Ehhh AHHH Hey, muy buenas a todos guapísimos Quintvejeta777 En otro directo de PlataVegeta Y en el dia de hoy continuamos Donde lo dejamos en el capitulo anterior Ehhh, episodio en el cual Ehhh, nos pusimos a hablar con las orcas Sabemos perfectamente Ehhh, el idioma de las orcas Y a su vez conseguimos un monton de objetos Y por cierto, antes de comenzar este episodio Aprovecho para comentar que estoy super contento Con el cariño y apoyo que disteis en el anterior vídeo Porque yo pensaba que igual la gente le molesta el hecho de que quiten el tema de los creepers Prácticamente el 100% estaba de acuerdo con que ya estaba siendo imposible seguir la serie Porque cada vez que petaba uno, nos petaba todo lo que habíamos hecho a lo mejor en 10 episodios antes Así que no hubiésemos avanzado nunca Pero bueno, dicho todo esto, tranquilos que tenemos enemigos bastante potentes Y otros cuantos que iremos viendo poquito a poquito suave, suavecito Y diréis, Vegetta, ¿qué vas a hacer en el día de hoy? ¡Uuuuh! Madre mía, si es que sé hablar lovil, que es el idioma de los lobos Sé hablar balleno y orca, ¿sabes? Que es otro idioma que... ¡Uuuuh! ¿Lo veis? Lo clavo Y el caso que en el anterior capítulo, entre otras cosas, también conseguimos un montón de animales como estáis viendo aquí De tal forma que sobre todo los makau, que son como una especie de loros Los vamos a ir colocando ya en su sitio Nos vamos por esta zona Fijaos que tenemos aquí los gorilas, tenemos también los leones ¿Me falta un león? ¡Ah, no, no! Los leones se han fusionado Los hipopótamos Y aquí vamos a colocar los makau De hecho, tengo otra zona aquí a la izquierda Donde seguramente coloquemos otro tipo de animales Como por ejemplo los leopards ¡Uy, mis! Vale Estoy acumulando también huevos de... ¡No! Soy tontito Estoy acumulando también huevos de tucán, ¿de acuerdo? Así que lo que vas a hacer va a ser tener más tucanes siempre y cuando salgan de su huevillo Vamos por esta zona, perfecto Abrimos Y tucán para mí, tucán para ti Y nos piramos Bueno, el caso que de verdad la serie no sé por qué Pero me está encantando La estoy disfrutando muchísimo Y hoy también os contaré mis historias Porque pasa una noche Que pasa una noche que vas a flipar en colores A ver, makau Tenemos todo Necesito cristales Y mientras construyo os comento Y luego iremos también a por diamantes O más que diamantes Cristales del astral sorcery Porque en el siguiente capítulo Ya me quiero poner al 100% ¿Vale? Siempre digo lo mismo Y luego lo dejo uno o dos Pero es que prefiero tener todos los materiales Y luego hacerlo todo de seguido ¿Qué hace la gárgola aquí? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace la gárgola? ¡Chiquilla! ¡Que tu pedestal está abajo! ¡Que tu pedestal está abajo! ¡Que te vayas al pedestal! ¡Que está abajo el pedestal! ¡Que lo tiene ahí! ¡Lo tiene ahí! ¡Tírate por aquí! Bueno, que me ha salido tonta ¿Qué le ha pasado a la gárgola? Que se le está yendo Bueno, bueno Tenemos una gárgola que se le va la pinza Mientras tanto nosotros colocamos los cristales Y diréis ¡Vegeta! ¿Qué te ha pasado esta noche? Bueno, básicamente he pasado una noche Que te cagas en las bragas Pero mala de estas que dices ¡Uf! Por un lado Me dio por poner Fíjate tú Me dio por poner la lavadora A las tantas de la noche Y dije Bueno, pues ya mañana cuando me despierte Lo tiendo todo Y listo Bueno Pues no hagáis eso Sobre todo si tenéis una lavadora marca No sé qué marca es Pero vamos La marca que tengo Bueno, que yo no tengo yo Sino que venía a la casa Cuando alquilé la casa estaba Estaba esa marca Bueno Pues es asquerosa Asquerosa a niveles insospechados ¿Por qué? Dirán algunos Soltamos un lorito ¡Míralo qué bonito! Vale Soltamos otro lorito Ahí estamos Y otro ¡Macao! Ahí estamos Tenemos tres Y de hecho tenemos dos huevos de Macao Que conseguimos también Uno y dos Y no sale nada para variar Bueno Pues ya tenemos una zona O un nuevo microbioma Para los Macao En un futuro Si encontramos Eh... Hojas de selva Las pondremos por aquí ¿Vale? De momento con... ¡Uf! ¡Que soy tontísimo! Que soy muy tonto Soy muy tonto Soy muy tonto Soy muy tonto Soy muy... Pero tonto a niveles Que no he cubierto Solo yo pongo voladores Y no cubre el... Vale Ahí estamos Perfecto ¡Uf! Vale El caso Lo que os estaba diciendo Si tenéis una marca Bueno La lavadora marca no sé qué No sé cuál es exactamente Eh... Por la noche Cuando termina la lavadora Pita Y tú sabes que por la noche No sé si seré el único Que por las noches Da igual que tenga sed Que no va a ir nunca a beber Sino que prefiere morirse de sed En la cama Pero estar en la cama ¿No? Bueno Pues... Toda la noche quitando Pi 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 Que yo digo una cosa Eh... Señores que hacen lavadoras Si me están viendo Caballeros Señoritas Que diseñen Lavadoras Tan complicado sería Llámame Llámame loco Eh... Simplemente que suene Pues a lo mejor 15 minutos El Pi 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 Y si tal vez Y si tal vez No quieres ir A quitar la lavadora Deja de sonar ¿Sabes? Como dato curioso Bueno, pues eso por un lado Y por otro lado Blah, blah Vamos a hablar He tenido un sueño muy extraño Y esto es cierto Es decir, no os estoy mintiendo Nada de lo que os digo Os estoy mintiendo Os lo prometo Os lo juro Por lo que más quiera Eh... Y otra de las cosas Que me ha pasado Ha sido que Eh... He soñado ¡No! He soñado que tenía todos Todos Mis animales En su sitio ¿Por qué siempre hay uno Que tiene tendencia A escapar, tío? Que sería este Macao Digo, este... Vamos a ver Este Tucano Ya está Quieto El caso Que otra de las cosas Que me ha pasado Es que he soñado Vale Esto por aquí He soñado Que tenía un accidente aéreo ¿Sabes? Es decir Que mi avión Se estrellaba Fíjate tú Mi avión se estrellaba Pero yo iba en la cola del avión Esto es haber visto perdido ¿Sabes? Eh... En la cola del avión Entonces me salvaba Del accidente Pero ¿Qué pasa? Que estábamos en un país En plan Pues... Eh... Que no se hablaba español Ni inglés Ni japonés Que soy un profesional del japonés Entonces, eh... No me podía comunicar con la gente Para explicarle Que se había caído el avión Y... Pues... Era una angustia de sueño Si alguien sabe interpretar ese sueño Ya sabéis que yo he soñado Con... Que me cagaba una señora En un ascensor Y hoy El tema del accidente Vale Tenemos todo esto Y ahora Por cierto En el anterior vídeo Conseguimos suficiente oro Para crear nuestra siguiente gárgola Esto es Fijaos que yo voy hablando de mis cosas Pero no paramos de hacer Otras cuantas Vale Entonces necesito Bloque por aquí Y bloque por acá Automáticamente Tenemos dos bloques trictos De oro Que con el pedestal de oro Y con dos bloques de diamante Que tendremos En la parte inferior Efectivamente Ah bueno Fijaos que aquí Esto no es igual que antes Creo que lo he cambiado un poco ¿Por qué? Pues porque uno de los creepers Antes de quitar el mod Automáticamente me estalló Y me reto todo Es que de verdad Lo de los creepers Están siendo un por saco Que no te haces a la idea Vale Entonces colocamos Uno Y dos El pedestal Lo voy a colocar aquí Simétrico al otro ¿De acuerdo? Y ahora colocamos Bloque Uno Bloque Dos Y para que esto Funcione Necesitamos La cabeza Esta de aquí Plus pumpkin ¿Cómo se hace? Muy sencillo Como veréis Ahí está Perfecto Y vamos a hacerla De momento Todo va bien Y Perfecto Perfecto Esas gárgolas Esas gárgolas Sí señor Sí señor Y Bloque Perfecto Chicos Dos gárgolas Simétricas Otra que tenemos ahí Más otra que colocaremos Al lado opuesto Y automáticamente Tendríamos una zona Completamente Segura Me gustaría también Voy a pedir un poquito De arena Ahora si es posible Que no sé si tengo en el cofre Por si acaso tengo en el cofre Pues evitamos bajar Y de verdad que os digo Que es uno para esto macho Vale venimos aquí Arena tenemos Vale Cogemos más arena La colocamos aquí abajo Carbón sí que es cierto Que me falta Y si vamos hoy a alguna cueva Lo más probable es que Es que no llevemos carbón A saco Vale y esto por aquí Vale aguantamos un poquito Hacemos el cristal Colocamos la última La última de los biomas O microbiomas Con los leopardos Que los tenemos Ah bueno 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 De hecho Los leopardos Y sabéis que voy a hacer Que eso también Condor Y condor Leopardos Y condor Juntos Vale Como si fuese Un bioma Del desierto En plan bonito Y otra de las cosas Si os habéis fijado Que tengo en el inventario Sería esto Para que vegeta Bueno Esta losa en concreto No Esta Para que vegeta Os gustó mucho la idea De colocar Lo que viene siendo A ver si puedo pasar Vale Lo que viene siendo Una zona con agua Entonces Esto lo voy a colocar Tal que así Vale Perfecto Y mirad Aquí hay más huevos Vale y ahora colocamos el agua Uno Vale Dos Eh Tres Vale Y por último Cuatro Listo Agua infinita Lo llenamos de nuevo Perfecto Madre mía Aprovechamiento del tiempo A niveles insospechados Por vegeta 77 Pero bueno Que es eso Decidme que interpretación Le deis al sueño Que he tenido Yo ahora mismo Mira que bonito Tío Yo ahora mismo Simplemente pienso Que pues nada Tengo miedo No tengo miedo a los aviones En verdad los aviones Me gustan Vale Tengo huevos de Macau Los vamos a guardar Y nos vamos Eh Directamente por el cristal Terminamos de colocar La siguiente jaula Donde quiero meter A los cóndor Y a los leopardo Vale Esto por aquí Y dime que por acá 9, 18 Venga salimos Aprovechamiento del tiempo Yo los sueños Soy de los que piensas Que si que a lo mejor Tiene interpretación Pero que sueñas algo Porque inconscientemente Estás pensando en otra cosa Sabes En plan Que no es algo Muy lógico Por así decirlo Vale Esto por aquí Listo Y ya está Porque es que ya me contarás tú En que momento Sueño yo Que tengo un accidente aéreo Si muero De aquí a un tiempo Cuando viaje en avión Que sepáis que Tuve la premonición De que eso iba a suceder Vaya, vaya ¿Escucháis eso chicos? Un momento, un momento Un momento ¿Habéis llegado a esta parte del vídeo? Si vegeta ¿Escucháis eso? Si No hay Explosiones Tocanarices Vale Podemos continuar Porque igualmente Me puede salir un creeper Que decía algunos Es que el creeper Quita Si quitas el creeper Quita la emoción Y digo Tú eres tontito Que te pasa a decir Un creeper normal Vale Si sabéis que en todas las series Le añado dificultad Incluso todos los enemigos Que estéis viendo por ahí abajo Tienen dificultad añadida Incluso los Los propios ¿Cómo se llama esto? ¿Lo veis? Eso no me importa tanto Toca las pelotas Mucho Mucho Sigue habiendo creepers normal Pero que pueden estar chetados Gracias a un mod Así que cuidado Porque igualmente Mira está Hay un Espérate que hay Que cago de ver Un zombie Que está bajando Que está bajando al pueblo Acabo de ver un zombie Que está bajando al pueblo Míralo, míralo ahí detrás Vale, cuidadito Gracias por avisar Venimos aquí Segundito Y me lo hace pico No, no Tú aquí no quiero que entre Esto tranquilito Ya está Vale El caso Que igualmente Hay enemigos super Mira por ejemplo El zombie notch Este a día de hoy De un toque nos mata De acuerdo Es que para que veáis Lo que pasa que Una cosa es darle emoción Ese no es El que nos mató de una vez Una cosa es darle emoción Y otra es que Cada episodio No Bueno Bueno Espérate 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 ¡Ve Vegetta! Es que no hay enemigos Que te puedan hacer daño ¡Me cago en la leche! Quita Quita El malo Los creepers Si lo quitas Nadie te matará ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya estamos de vuelta Y al parecer Cuando me han matado Pues Se ha crasheado El Minecraft Por completo Y estoy viendo ahí Son zombies notch ¡Qué bien oye! ¡Qué felicidad la mía! Mira Tenemos también Lo bueno que De haber quitado también Ese mod Para empezar Hay enemigos tochos Pero es que hay otros Que ya se generan Con más asiduidad Con más frecuencia Que sería por ejemplo Ese de ahí Y de otros mods Que iremos viendo poco a poco Es decir El propio mod de los creepers Elemental creeper Lo que hacía era evitar Que saliesen otro tipo de enemigos Cosa que ahora ya no sucede Y si os fijáis Los zombies notch Nunca O prácticamente No los veíamos En la superficie Y fijaos ahora Que bueno No sé que No sé que es mejor Sinceramente Pero bueno No pasa nada Yo prefiero esto Prefiero que me maten De esta forma ¿Sabes? De un token No especialmente Pero bueno Prefiero que me maten De esta forma A que un enemigo Explote Y todo lo que he hecho Durante una semana Lo pierda Vale Vale Cuidadito Me pongo la mochilita Y yo feliz Y contento No No lo sabía Como lo sabía No me golpees No me Bueno Que es el mejor Que es el mejor Pollo del mundo Que es el mejor Pollo del mundo Si es que me mata Un pollo Si es que me mata Un pollo ¿Qué más hago yo Con mi vida? Si los pollos Me matan ¿Ahora qué hago yo? Vale Me llevo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno tú Espérate Espérate que todavía Pillamos más Que con los creepers Un segundo Nada 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 Qué felicidad la mía Oye Qué felicidad Ya está Dale 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 Pero ¿Qué es talla? ¿Qué es eso? ¿Ahora? ¿Pero qué está pasando Con mi vida? ¿Pero qué es talla? Que no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué 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 está pasando? Gárgolas Contadme ¿Qué leches pasa aquí? ¿Pero qué suena? ¿Qué es esto? Bueno Que se me ha generado Un enemigo Se me ha generado Que los Slimes estos ¡Fuego! Que cuando Cuando mueren Estallan ¿O cómo? ¿Pero por qué Estallan? ¿No estalléis? No sé No sé ¿Qué está pasando Con mi vida? No sé Ahora mismo Tengo ¿Qué es esto? Bueno Espérate Que vuelvo a Pillar Que vuelvo a pillar Que vuelvo a pillar El pollo El pollo El pollo Que me mata Bueno 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 Os quiero Gárgolas Os quiero Gárgolas Os quiero Eh Ja 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 Mijito Si quitas Es más De los Creepers Uff chaval Cómo Cómo me teletransportaba Y estampaba Mira que todo el mundo Me ha dicho que ok Pero los que no han dicho Los que hayan dicho No lo veo yo muy bien Eso Es que me gustaría enseñarles Este episodio Y decirle Toma en tu cara In your face Pa' que lo goces Vale Tiramos esto por aquí Le distal levantó un poquito Violento Hombre Pa' no levantarme Violento He tenido que lidiar Con una lavadora Que no paraba de sonar Toda la noche Y por otro lado He tenido un accidente De avión Y aquí me ves Grabando un vídeo Eh Vuestro youtuber De confianza Otra cosa no Vuestro youtuber Que nunca os falla Hasta con accidentes aéreos Cada día Nuevo episodio De planeta vegeta Esto no se ve En todos los lados Vale Venimos aquí Un poquito oscura La La El bioma este Es que no lo quiero llamar Jaula Pero porque Al dirá alguno Es que es una jaula Vegetta Porque es una jaula Es una jaula Porque les estamos protegiendo De lo que hay en el exterior Que ya estáis viendo Que es súper peligroso No puedo dejar A los animales Por ahí sueltos Mira, mira Que felices son Los hipopotamos Es que se le ven la cara Eh, vegeta Que feliz soy Así es como Al un hipopotamo Vale Colocamos esto aquí Perfecto Que es como el simil De la otro Vale Y por aquí Perfecto Quitamos esto Un cubito Otro cubito Simplemente quiero Que se haga de día Y ya con eso La felicidad Llegará a mi cuerpo Vale Esto por aquí Bueno pues Estaría todo hecho Ahora Colocamos Unas cuantas hojillas De este estilo Para que sea un bioma Un tanto diferente Dentro de lo que es esto Ya me gustaría En un futuro Os lo digo en serio Lo veis como Los leopardos son Como entre jungla Desierto y tal Sabes Pues hago una mezcla Entre hojas de aquellas Con toques desérticos De acuerdo Vale Y aquí ahora Vamos a poner antes A los cóndor Me falta un leopardo O me lo parece Me falta un leopardo Un cóndor Otro cóndor Vale Un leopardo Y me piro No 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 Tranquilito 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 Vale chicos Tenemos Los buitres Los cóndor Llámalo como quieras Tenemos Subimos a nuestros Macau Y nos vamos Y me dejo Y un leopardo Se me ha perdido Por el camino Es decir Imagino que con esta explosión Aquí abajo Haber dejado algún material E igual es un con Ah no un leopardo Menos mal Vale Subimos Culpa mía No me da cuenta Disculpadme Y con esto chicos Habríamos finalizado La parte en la cual Quería Completar estas Construcciones Y dejarlas hechas Lo veis Es una mezcla Bioma este Que me mola Sabes Estar dos animales En un mismo Lo dije Si no Solo para Vale ya está Ya está Ya está Es que solo para un tipo De animal Me parece Sabes Para el cóndor Exclusivamente Me parece feo Tener un bioma solo Cuando hay algunos Que compartan Vale pues ya está Ahora mismo Habríamos completado Esta zona Hemos salido con vida Dileis ha muerto Cállate Hemos salido con vida Exitosamente Sin ningún tipo de problema Y ahora nos llevamos Todo esto Nacin Nacin Vale Lo que contiene Nacin Me lo llevo Perfecto Y eso también Vale y nos vamos Hacia la zona Desértica ¿Por qué? Porque me gustaría Ya veréis como ahora Saco los Macau Y alguno me sale aquí Ah menos mal Vale porque me gustaría Comprobar si podemos Conseguir los cristales Que me falta Carne misteriosa ¿Quién ha muerto? Que humano ha muerto hoy Los afuera Hojas por aquí Y esto por acá Vale el oro lo dejamos Y chicos Tenemos prácticamente Hay una cosa Que me sucede Desde Fijaos 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 Desde que he quitado Igual te ha explotado Un creeper No Os aseguro que no Es decir No se que leches pasa Os lo digo muy en serio Parece una tontería Pero no se que leches pasa Que sucede esto Otra de las cosas Que me gustaría hacer Vale Sería intentar Armar a todo Mi ejército De acuerdo Con armaduras De iron Dos cosas varias Así que por ello Es fundamental Irse a cuevas Etcétera Vale Hoy voy a buscar Los cristales Los cristales Del astral sorcery Que en el anterior capítulo No encontramos ninguno Pero muy atentos A lo que os he dicho Vale Al tema de que los bloques Van desapareciendo Porque quiero que nos fijemos En futuros capítulos Aquella gárgola Se ha metido un chute De no se que Que es que se va A todos los lados Menos donde tiene que ir Se le pira la pinza Es que se me esta yendo Una gárgola A tomar por saco Bueno Aquí tenemos a todos Nuestros ilusadores Que por lo menos Están felices Tenemos nuestras orcas Y el pueblo Ha sido Salvado De una noche De lujuria Y Terror Vale Vamos a subir de prisa Hacia la zona de A ver Esto por aquí Esto por acá Me voy a quitar Por cierto La armadura Bueno Ahora ya me la he quitado Automáticamente Vale El caso Que nos vamos Uy por dios Nos vamos directamente A la zona del teletransporte Porque Quiero irme Hacia lugares Desconocidos Y encontrar Una buena cueva Que nos permita conseguir Lo que queremos Así que subimos Me transformo en humano Y creo que Es de los pocos Que están Con que están luchando Se lo han cargado Muy buena chicos Muy buena Esas gárgolas tío Es que ahora Tienen utilidad Es que antes Casi que las gárgolas Después de hacer las gárgolas Casi que eran Contraproducentes Por el simple Ah Si me toca subir aquí Eran contraproducentes Por el simple hecho Ahí estamos De que De que cuando Petaban un creeper Se me petaba Todo lo que había cerca Es que Digo Pufa Eso no tengo gárgolas Ok chicos Hemos llegado A la zona del desierto Ahora si que si Nos comemos una patata Y comprobamos Aquí tenemos un montón De cositas Para subir De hecho vamos a subir niveles Que también es otra cosa Que nos falta Aprovechando hasta que llegue la noche Vale Subir niveles A tope Como si no hubiera mañana Uy esa señorita Me encanta tío Así con un toque de sangriento Vale Caballero No le puedo golpear No le puedo golpear Porque todavía No se me han pasado Los efectos negativos Uff Espérate tú Cuidado que si No me ha visto Tranquilícese señor Vale Nos vamos Uy esa chica Uy En este pueblo Hay muchachas Muy interesantes Y los sapos Los quiero Es que mira como se Quiero sapos Que leches Si los quiero Los tengo Que tontería Y a veces también ¿Dónde está el sapo? Se me ha ido Aquí tengo un sapo del desierto Oh quiero sapos de diferentes colores Este me flipa Seguro que si lo chupo pasa algo Vale Ahí estamos Chicos Por cierto Consejo de vegeta Consejo número 3200 No chupéis sapos Vale ¿Y vegeta tú has chupado alguna vez un sapo? Digo no soy tonto Pero es que sé que hay algunos sapos Que son como alucinógenos Los chupas Y flipas Ahora bien Igual mueres Vale Por aquí Yo siempre es una cosa que me ha dado mucha miedo Mucha miedo Mucho miedo Que sería del tema de las drogas Independientemente de que Enganchan Y luego pues Hay un montón de factores negativos Por otro lado Sería el factor de que Me da miedo De no controlar lo que hago Este sapo Había visto antes un verde Súper bonito tío Y me tengo que conformar con este asquerosito Pero bueno Venga ya está Ahí estamos Y estos sapos los podemos Y podríamos hacer Oh chaval Un microbioma Solo de sapos Vale De sapos diferentes Y que esos sapos Tengan una especie de zona con denufar Y así puedan estar Oh chaval Ya veréis para el siguiente capítulo Vais a flipar Increíble la idea es que tengo A veces me sorprendo hasta yo Pliqui Plucu Vale Imagino que lo podré dejar en el suelo Vamos a aprovechar al máximo Las redes estas Y por aquí nada más Cuidadito que hay zombie notch Oh Oh esta que preciosidad Vale, vale, vale Me llaman sapogeta El cazador de sapos Vale, listo Ostras pedrín Perfecto Sigamos Necesito una cueva Antes he visto una allá atrás Pero Necesito un Lamborghini Aparcado en mi casa A ver si Vale Hemos encontrado una cueva Diré Vegetta Te está saliendo y todo perfecto No lo quiero decir demasiado alto Pero Los Si Si Más o menos Si Tenemos pico Si Tenemos pala No Vale El carbón Nos hemos dicho antes Que el carbón necesitamos por un tubo Y el iron nunca Es No bienvenido Vale Necesito Hombre lobo normal Diréis ¿Por qué haces esto? Para que vosotros tengáis una visión de juego mejor Vale Estamos en otra cueva con la tontería Pero es que encima hemos hecho toda la zona de los biomas Hemos luchado contra enemigos Hoy Hoy Para mi gusto está siendo el episodio completo Sería lo que Todo lo que pide en un episodio ¿Sabes? En plan combate Un poquito de combate Un poquito de bobeo Un poquito de construcción Lo tiene Oh Y espérate Que aquí No acaba la cosa Es más No ha hecho más que empezar Y espérate Que incluso ¿Sabéis qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Por qué el granito es así? Tengo algunos fallos Vaya Un arquero Diréis Vegetta ¿Por qué haces esto? Eh ¿Por qué no? ¡Hala! Tengo una zona de experiencia Vale Cuidadito Y me voy a meter por aquí Escucha Que aquí nos hinchamos Que no me disparéis Que aquí nos podemos hinchar A experiencia Pero que te cagas ¿Queréis? ¿Qué haces? Estoy buscando ahora mismo El cofrecito este ¡Jijiji! Vale Esto El cofrecito de Tom's Alive Beware in the Infectation Oh Semilla de sandía Bueno ya tengo Pero bueno Semilla de remolacha No las quiero Y estos libros me los llevo El saber No ocupa lugar Bueno Sí en el inventario Pero Eh Colocamos Esto y esto No entiendo No entiendo la vida ¿Qué ha pasado con él? Vale Cuidado Toma Para vosotros Es que mira Aquí me puedo hinchar Mucho ¿Eh? ¿Cuántos niveles Tenemos ahora mismo? 24 De experiencia Va Que se me ha generado aquí El Jesucristo De los De los Esqueletos ¿No? Vale Ven para acá ¿Listo? Y fijaos que tenemos Cosas encantadas Incluso Ven, ven, ven Insisto Venid Vale Vale, perfecto Ven, 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 ven Tengo para todos ¿Cuántos? 33 Salen más a cuenta los pollos Sin duda alguna Los pollos siguen saliendo Más a cuenta Bueno, pero Lo voy a dejar aquí Como experiencia Zona Expe Expe De experimentos caseros Sigamos entonces Venga Tenemos que continuar Un saludito A experimentos caseros Y vamos a buscar Lo que queramos Por aquí Necesito más material Diré Y yo Yo de pequeño Ahora que estoy hablando De experimentos caseros Veía una cosa Que se llamaba Art Attack No sé si alguien Se acuerda De Art Attack Bueno Igual en Latinoamérica No No lo echaban Igual es una cosa De España Pero básicamente Art Attack Era un tío Que Jordi No sé qué Se llamaba Que lo hacía muy bien Que Hacía manualidades Y yo siempre decía Mama Yo también quiero hacer Manualidades Y me decía No porque me dejas Perdida la casa Alguna vez Alguna vez Me dio la opción Mi madre De hacer el pegamento Mágico Que lo llamaban Una cosa que era Cola con agua ¿Sabes tú? Que pegamento mágico Vale Bajamos por aquí Y lo fui a hacer Y salió mal ¿Qué es esto? ¿Lo veis? Es que os lo dije Es decir En cuanto quitamos El mod de los creepers Aparecen enemigos nuevos Que nunca antes Habíamos visto Las cuevas nunca Estaban llenas De enemigos Esto me está gustando Muchísimo Vale Juego macho Que tranquilidad Porque antes Se generaban solo creepers En las cuevas Y ahora Fijaos lo que tenemos No sé ni qué Hasta una bruja Escucho No sé qué es esto Tío Un minero Tío Vale Y me deja pepitas Claro porque los mineros Cogen pepitas Vale Metemos aquí esto Y seguimos pues Necesito encontrar Oro Oro Y los cristales Que creo que ya es de noche Lo cual implica Que si me pongo La varita esta Que tengo aquí Comprobemos Vale Cercano a esta posición Parece que no hay nada No de noche todavía no es Y seguimos Al menos encontrar Diamante normal Si no encuentro uno Que sea otro Es que Aunque sea los del astral Los puedo buscar Fuera de cámara Ah por cierto Os acordáis Os dije Que en teoría Esta semana Sin falta Haríamos un directo De Planeta Vegetta Pues estamos a ¿Qué día de la semana es? Estamos a Martes A martes Pues posiblemente Miércoles Jueves Jueves Soy tonto Posiblemente Viernes Sábado Casi me das Hermoso Hagamos Directazo Épico Se cae Se cae un tío Vale Sigamos Vale Pues en principio No encuentro Voy a tener que hacerla Artificial Pero tranquilos Porque tengo un don El don de saber Donde picar Perfecto No quiero que se Este martillo No quiero que se me dañe Para nada Es decir Pensad que esto Me da la vida Me da la vida Me da el amor Porom pom pom Es la nostalgia Del corazón Turututu Hoy os he comentado De todo tío Hasta 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 mis sueños Más profundos De accidentes aéreos Vale Estamos En una zona muy buena Para el diamante Aquí me encanta Esto 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 me huele a diamante Que te cagas Esto lo he hecho yo No tiene pinta O si 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 Esto lo he tenido que hacer yo Pero Lo veis Es que aparecen bichos Que no aparecían antes Muerto Fuerte soy tío Eh Chicos Creo que esto lo he hecho yo En algún momento De mi vida Esta cueva La hemos llegado a hacer Eh Que altura estamos ahora mismo Vale Comprobamos 9-8 Vale Pues altura Muy posiblemente Si Lo que pasa Que no hicimos esto Ir por aquí A la izquierda He escuchado Como un zombie Justo encima O justo Por el No se donde Exactamente Picamos al lado Bueno Carbón Nos estamos hinchando Necesitaba carbón Pues lo tenemos Y varios niveles De experiencia Que estamos consiguiendo Y esto que es Es que por aquí He escuchado Lo sigo Escuchando De hecho No se donde esta Sigamos Ante la duda Tiramos nuestras cosas Y avanzamos Vale Esto es cueva natural Creeper normal Vale Esto es otra cosa Un creepercito Normalito Dice Bueno me estalla Me puede matar Si Bueno Las posibilidades Oro Las posibilidades son mínimas Ahora se hace más emocionante De las cuevas Ya no solo hay creepers Hay tropecientos enemigos Diferentes Y más bonitos Vale Quitamos esto Y listo También me decía Mucha gente Vegetta Ni pidas excusas Ni pidas Perdón Ni pidas opinión Que es tu serie Y la verdad es que es cierto Pero muchas veces también me gusta Pedir opinión En base a Oye Pues pensáis lo mismo que yo Si no Independientemente De que luego yo Lo haga por mi cuenta Pero de verdad que se agradece No sé Esta serie en concreto Tío Es que la estoy gozando Que flipas No Vale Tres corazones de un toque Cuidadito Algunos me dicen Vegetta Por cierto Haz la armadura del Draconic Esa armadura la haremos Vale Más adelante ¿Por qué? Porque esto hay que seguir un proceso El proceso es Astral Siguiente Nos vamos a ir Al Harsen Universe Y posteriormente Y lo último El Draconic Vale Vamos a ir En ese En ese orden Para que la serie sea Para mi gusto Perfecta Por ir subiendo de nivel Porque si a lo mejor Empezamos con el Draconic ¡Oh! ¿Qué era eso? Si igual empezamos Con el Draconic Luego de que nos sirve Cualquier otro tipo de armadura ¿Qué es este bicho? ¿Y por qué me ha golpeado? ¿Qué? ¿Qué? Vale Bueno Lo estáis viendo Oro Por cierto Oro Vale Subimos aquí Genial Y venga Mira que me extraña No encontrar diamante Porque estamos en una zona Buenísima Pero buenísima Con cuevas muy abiertas Donde generalmente Suele haber mucho diamante Os lo digo en serio Es decir Esa es la típica zona Que lo peta Con diamante Vale Despejado Por aquí también Unos cuantos zombies Como que La zona de acción del zombie Es más alta De lo normal ¿Verdad? Como que Que me viene a mucha distancia Los enemigos Vale sigamos Por aquí a la izquierda Necesito diamante Y más oro Oro por ejemplo Hoy no estamos encontrando tanto Carbón Si Mira que es otra de las cosas Que buscaba yo Que me ahogo Dios mío Vale Y nada La pila azul Me cago en la leche Me cago en la leche bendita A ver Es necesario Sí Pero tampoco Ahora mismo Nada Nada Me vas a decir Que no voy a encontrar Nadie diamante Me niego eh Es decir De aquí no nos vamos Ah se ha hecho de noche justo Vamos a ver si cerca Es que ahora debería salir a la superficie Pero tardo dos años Vale A no ser Que use mi inteligencia suprema Y haga Zuculuculucu Y mi habilidad asombrosa Zuculuculuculuculucu Vale Para crear mi propio camino de escapatoria Zuculuculuculuculuculucu Y así salir a la superficie ¡Uapa! ¡Uah! Con total facilidad Vale Por aquí Y Vegetta Esto no es la superficie Cállate la boquita un poquito Vale Por aquí Perfecto Por ahí enfrente Observad la salida natural Que estamos encontrando Y ahora la hacemos artificial Vale Pues seguimos Como si no hubiera un mañana Vale De hecho me han dicho Que hoy tienen que hacer obras Por eso lo estoy grabando hoy Este episodio Generalmente Lo suelo grabar a veces O por la mañana O por las tardes En los capítulos Pero esta vez va a ser por la mañana Porque me han dicho Que tiene un vecino nuevo Tengo un vecino Os voy a contar mi secreto Tengo un nuevo vecino Que Pues debe ser un millonario O algo así Porque tiene unos coches Que te cagas Es decir Antes Tiene la plaza de garaje Que tenía yo antes Y me dijeron Ya te puedes usar esta plaza de garaje Y dije Bueno Pues ha venido el Lombretón este Y Y pues Va a cambiar todos los cristales Está en la casa Que teníamos antes Willy y yo Alquilada Y este tío Pues me han dicho Han puesto un cartelito De Vamos a hacer obras Porque vamos a quitar Todos los cristales Y yo 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 Que susto Leches Es un tío Un poquito Tiquismiquis Subimos Uy Batur Igual quiere poner Unos cristales blindados A saber Quien es Bueno El caso Ahora Quitamos esto Y vamos a buscar Con el bastoncito El tema Del diamante Es que de aquí No nos vamos El cristalito Para que veáis Un poquito Por qué Si estaba aquí Y no me salía Luego en la parte inferior Vamos a ver Un creeper He estado contra He estado contra Bichos como tú Pero de que te cagas Vale Justo aquí debajo Y ahora es tú ¿Cómo va a acabar esto? Vale Tendría que haber acabado Ya el episodio Pero una parte de mí Me dice Vegetta No te vayas de aquí Sin hacer lo que Tu corazón te pide Y mi corazón Me pide salsa Vale Vamos a bajar Baby Tu cuerpo pide salsa Tataratito Tito Vamos a bailar Tatito Tito 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 Y yo bajo derechito Hasta abajo Yo voy ya Era por aquí abajo ¿No? Es que no sé Que me da Que en esta zona Voy a bajar Y luego no va a haber nada Era el hombre más lento Poniendo bloques Vale Quitamos este bloque Que me pone muy nerviosito Construir así Y colocamos este Sin duda Mucho mejor Vale Ahora nos vamos Por favor Aprovechando que es de noche Quiero un cristal Tío Me quiero ir a despedir Uy ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué es eso? No Buah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son Madre mía No me lo creo Con lo mal que estoy De la espalda Y esos tíos También están igual que yo Vale ¿Qué es esto? ¿Lo veis? Más enemigos Climbers Se parten el culo Los climbers Vale Que divertido el climber Vale Miremos por favor Necesito encontrar Una zona de esto Se está haciendo de día Necesito encontrarlo ya Pero ya Ya de ya Sé que ahí abajo Pues al final Voy a ir a la de antes Al final veo que acabo la misma Dime por favor Es que el único sitio Que veo cercano Es este Pues mira Ya está Tomar por saco Diré Vegetta Me la juego Me la juego Aquí abajo marca ¿No? Pues ya está Si marca aquí abajo Hacemos caso Y si no Despedimos el episodio Habiéndolo intentado Es mejor Decir Intentarlo Y haber fracasado Que nunca haberlo intentado Otro consejo que os doy Hoy es el día del consejero Vegetta Vale Picamos todo esto Madre mía Se me está haciendo tardísimo Que son las diez y media Y encima tengo que irme a hacer hoy La foto de carne Diréis ¿No te gusta? No es que No De por sí las fotos no me gustan ¿Vale? Pero las de carne en concreto Me ponen muy nervioso Porque encima Me han dicho que me tengo que hacer Una foto de carne Para el tema del pasaporte Y... ¿Y cuál es el problema? Tengo que renovar el pasaporte Vaya ¿Y cuál es el problema? Que me ha afeitado Me ha afeitado Y tengo una cara de tontito Vale Ahí estamos Estamos al... ¡Y está aquí! Y nos despedimos el episodio Como auténticos bestias Y ya sabéis Pico de diamante Para picar Este tipo De material Lo picamos Y nos ha dado Al menos uno Uno Veremos si hay dos Pues uno Ni tan mal Vale Y este uno tiene Cutin 2 Es un poquito caca Pero lo podemos usar Para los crafteos Precisamente los más cacas Son los que más me interesan Ahora mismo Porque para los crafteos Son la leche del cordero Chicos Hemos encontrado Vamos a hacer un conteo De lo que ha pasado hoy Un momento Primero Este carboncito Me lo voy a llevar Como un campeón Ahí estamos Conteo de lo que ha sucedido Hoy Por un lado Hemos conseguido ¿Vale? Dejar construida Nuestra zona De animales O los nuevos animales Leopardos Cóndor Y Y los Macau ¿Vale? Por otro lado Hemos conseguido Luchar contra multitud De nuevos enemigos Que será el título Nuevos enemigos ¿Vale? Y por otro lado Hemos conseguido Un montón de carbón Un cristal Y descubrir Nuevos misterios Diréis ¿Cuál es vegeta? Ninguno Pero bueno Por si acaso Sabes por añadir algo más Así que aquí me despido El próximo día mañana Continuamos con más Y voy a buscar Algunos cristales Fuera de cámara Tranquilamente ¿Vale? Y con esos cristales Importante el martillo Tenerlo en cuenta Y con esos cristales Empezar o terminar Una parte de la constelación Del astral sorcery ¿Vale? Para el capítulo de mañana Si todo sale Según lo previsto Dicho esto Me despido Os quiero mucho Y mañana Nos vemos con más Dejad un pequeño like Que no cuesta nada Nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao Chau ¡Gracias!